Hola chicas, vamos a hacer estos peinados de ondas sueltas, así que peinen el ojo, guarden el video y compartan. Vamos a hacer las primeras con el asesorio. Vamos a ir agarrando cabello y enrollando. Cargamos cabello y enrollamos. Amarramos y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí ya nos quedó, vamos a dejar unas horas y vamos a retirar. Retiramos y listo. Aquí nos quedó el primero, vamos con el segundo. El segundo va a ser unas ondas pero con calor. Vamos a hacer una coleta. De ahí vamos a ir agarrando sesiones de cabello y pasando la tenaza. Aplicamos sprays y hacemos lo mismo. Y así nos vamos a ir hasta terminar chicas. Estos peinados están súper fáciles de hacer. Para cuando quieran ir a una fiesta y no hay en cómo peinarse. Aquí están las ondas chicas, fáciles y rápidos. Aquí ya casi terminamos. Vamos a hacer, ya casi el último nos queda. Vamos a retirar la liga. Acomodamos y listo. Aquí ya nos quedó el segundo. Ahora vamos con el tercero. Vamos a hacer ahora las ondas con las calcetas. Vamos a poner la calceta y vamos a ir enrollando. Enrollando hacia afuera. Cargamos y enrollamos. Amarramos. Vamos a hacer un chonguito. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Enrollamos. Y esta la vamos a dejar tres horas. Pero si tú las quieres más onduladas, las dejas toda la noche. Vamos a retirarlas. Retiramos. Y sas, culebras. Bye.